¡Volver a pintar! Volver a pintar le ha devuelto la alegría a Samantha Girón. Las últimas dos navidades las pasó en el sistema penitenciario de mujeres La Esperanza. Yo fui trasladada el 1 de diciembre del 2021 al sistema penitenciario de mujeres, o sea, empezando diciembre. Al inicio del traslado, los primeros días fueron difíciles porque sabes que vienen esas fechas en donde vos estás con tu familia, donde todos los nicaragüenses se reúnen en sus hogares, comparten, donde celebras el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y vos solo querés abrazar a tu gente. Esta activista de 23 años fue detenida en noviembre del año 2021 y fue condenada por el régimen de Daniel Ortega a ocho años de prisión por supuesta traición a la patria y propagación de noticias falsas. Samantha recuerda que en las dos navidades en la prisión de mujeres las presas comunes recibieron visita de sus familiares. Sin embargo, las presas políticas tuvieron un trato diferente. En el sistema penitenciario las mujeres pueden celebrar la Navidad. Hacen actividades donde las sacan a todas, hacen baile, todo lo que vos te puedas imaginar. Ese mismo día hay visitas familiares especiales por las fechas, visitas a las que nosotros no pudimos acceder. Los días en prisión fueron duros para Samantha, pero permanecer en soledad en Navidad asegura que fue un tormento. O sea, yo pasé el 24 de diciembre, 25 de diciembre y fin de año como cualquier día. O sea, y pensando en mi familia, en cómo se estaban sintiendo. En mi casa ese año no hubo Navidad. Fue un día común y corriente. Mi familia decidió hacer eso como solidaridad mía y porque también estaba demasiado reciente mi secuestro. Entonces fue un día muy difícil porque es un día donde removés esa necesidad que tenés de estar con los tuyos. Actualmente Samantha se encuentra en Estados Unidos luego que el régimen la desterró junto a 221 nicaragüenses el 9 de febrero de este año. Kevin Solís es uno de esos desterrados. Te lo puedo describir con solo esa palabra, soledad. Así puedo describir mi última Navidad. Este estudiante de derecho estuvo 3 años bajo prisión y al igual que Samantha, la Navidad fue una tortura. Lo duro que es pasar una Navidad en prisión, un cumpleaños, una Navidad, el cumpleaños de tu mamá, pasar en prisión es duro. Kevin y Samantha forman parte de la iniciativa de los 222 opositores nicaragüenses que demandan la libertad de los más de 100 presos políticos que actualmente mantiene el régimen de Daniel Ortega. Yo siento que es importante hacer campaña por los presos políticos porque hace un año yo también estaba ahí, hace una Navidad yo estaba preso. Y si no fuese por estas campañas, esta fuera mi cuarta Navidad preso. Ese lenguaje alimenta el terrorismo. Por eso no es extraño que ahora vengan estos traidores a defender a los terroristas que están siendo procesados. Este es el sexto año consecutivo en que el régimen sandinista mantiene bajo prisión a presos políticos desde que inició el conflicto sociopolítico en el año 2018. Y aunque el régimen no libera a los reos en Navidad, Samantha y Kevin explican que la campaña ayuda a visibilizar que en Nicaragua se violan los derechos humanos. Visualizamos dos, tres nombres de presos políticos y también se están sacando artes con las fotos de cada preso político. Se ha elegido tres presos políticos por día para que en ese día se le dé la difusión correcta y para que todos los nicaragüenses y todas las personas conozcan el rostro y los nombres de los presos políticos actuales. Trato de mantener en mis redes sociales una campaña personal por la liberación de los presos, de don Wilfredo Balmaceda que ya va por los nueve años preso, por Jaime Navarrete que se quedó en el vuelo de los 22 que el gobierno no lo dejó salir y por Jason Salazar, por cada uno de los presos que están en La Esperanza, la Modelo, el Distrito 3, Máxima Seguridad, por aquellos que están en una incertidumbre de qué va a pasar mañana. Y personalmente a mí esta es una campaña que me duele muchísimo, o sea, porque siento un nudo en la garganta, porque si no hubieran trabajado para nuestra libertad en febrero, esta Navidad también yo hubiera estado en ese lugar y aunque lejos de mi familia, pero por lo menos voy a poderlos ver por una videollamada y decirles unas palabras de aliento y mi familia sabe que ya estoy lejos y no estoy sufriendo en ese lugar. Yo también fui preso político. En diciembre del año pasado estuve presa en El Chipote. Me tenía secuestrado e incomunicado en las celdas de El Chipote. No tuve cena de Nochebuena ni pude disfrutar con mi familia los últimos días de cada uno de esos años. Hoy, más de 100 personas secuestradas por la dictadura no podrán estar con sus familias. Organismos de derechos humanos, al igual que en los últimos seis años, han participado activamente en la campaña Navidad sin presos políticos. Todo lo que pasa a las personas presas políticas es evidente, es decir, el tema que se ha denunciado la tortura, se ha denunciado el aislamiento, el hacinamiento también y que continúan violentándose los derechos humanos, incluso hasta de las familiares que llegan a los centros penitenciarios. Desde el colectivo Nicaragua Nunca Más, exigimos la liberación inmediata de todas las personas presas políticas. Los reos políticos que hay en las cárceles de la dictadura no han cometido ningún delito y, por lo tanto, el CPH Costa Rica demanda al Estado de Nicaragua que inmediatamente libere a los presos políticos. Aunque Daniel Ortega parece ignorar la campaña, esta misma iniciativa existió en los años 70 durante la dictadura somocista. En esa época, Ortega era prisionero y su madre, Lidia Saavedra, era una de las principales activistas de la campaña Navidad sin presos políticos. La Iglesia de Jesucristo